¡Bien! ¡Bien! ¡Nos divertiremos mucho! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya estoy registrado! ¡Pika! ¡Ash! ¡Qué milagro, chicos! ¡Soy! ¡Pika! ¡Pika! No me digas que también vas a entrar a la Copa Wallace. Sí, la pasamos con Wallace el otro día y me dijo que debería participar con Wizzle. ¿Conociste a Wallace? ¡Increíble! Quiero practicar nuevos ataques con Wizzle y entrar a un concurso de verdad. Entiendo.